Acabamos de terminar reunión con el presidente Duque y la bancada Caribe. Lo primero, frente al tema de Electricaribe, va el gobierno a asumir el pasivo pensional de los trabajadores. Un billón doscientos mil millones de pesos, una gran noticia. Lo segundo, se destinan alrededor de ochocientos mil millones de pesos para el año entrante, para hacer inversiones, para que mejoren las redes, para que mejore el servicio, para garantizar la compra de energía. Y tercero, lo más importante, la escogencia definitiva de un nuevo operador. El gobierno determina que probablemente no será uno, sino varios operadores. Dividir el mercado de los siete departamentos, que sean operadores serios, que pongan el dinero para hacer las inversiones y que nos presten un servicio de calidad y tarifas justas. Nosotros no descansaremos hasta que no se resuelva la problemática de Electricaribe en nuestra región. Se vayan de una buena vez y tengamos nuevos operadores que cumplan.